Hola que tal amigos de Sanferbox, les saluda Fabi Sanper y nos encontramos aquí el día de hoy sábado 25 de abril en el auditorio de la ciudad de Tijuana, a punto de ingresar a la pelea de Chon Cepeda contra el Chato Robles, vengan acompáñenme por acá. Solo Sanferbox te lleva hasta los camerinos, acompáñame. Aquí nos encontramos con el Chato Robles, dinos Chato, ¿cómo te sientes? Bueno, ya motivados, emocionados y listos para salir a accionarnos y listos. Me da mucho gusto, ¿cómo te entrenas para este tipo de peleas? Bueno, esto fue una pelea de corto plazo, pero como nosotros nos mantenemos activos siempre en el gimnasio, siempre nos preparamos para lo que venga. Esperamos una pelea muy técnica y ser muy inteligentes, tratar de no hacer errores y tratar de capitalizar los que haga él. ¿Qué tal amigos de Sanferbox? Nos encontramos aquí con Chon Cepeda, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien, ya listos para la pelea. Sí, ¿cómo te preparaste para este enfrentamiento? Pues estuvimos en Vegas entrenando con Floyd Mayweather, estamos muy preparados, estuvimos a la par de él entrenando y nos sentimos ya listos. ¿Cómo describirías ese entrenamiento? Una experiencia que va a ser inolvidable, trabajar con el mejor del mundo en el boxeo, es algo que es una experiencia que no cualquiera agarra y estamos muy contentos, muy agradecidos con él y como le digo, listos ya. ¿Qué es lo que esperas de esta pelea? Digo, obviamente, esperas ganar, ¿cómo esperas lograr ese resultado? Bueno, sabemos que va a ser un peleador aguerrido, aguanta demasiado, nunca lo ha noqueado, lo conocemos nosotros muy personalmente en equipo y sabemos que es un peleador fuerte, duro, pero pues nosotros ya venimos en condición y ya sea que se acabe en nocaud o en distancia, estamos preparados para lo que sea. Pues muy bien, muy feliz conmigo y con todo mi equipo, que hicimos un gran trabajo y se reflejó en el ring. Chato es un guerrero, sabemos que aguanta mucho, pero el golpe de esquí fue muy duro, lo agarré en seco. Sinceramente yo pensé que se iba a parar, pero yo creo que sí, le dolió mucho y no se puede. Cuando le pegan uno así, nomás no se puede parar. Y le doy muchas gracias, la verdad, a toda la gente de Mexicali, a todos los fans del boxeo, no pensé que me fueran a recibir así aquí en la Casa de Tijuana, pero muy agradecido y muchas gracias, que sigan viendo a José Choncepeda. Muy bien, pues esto fue Noti Zamper con Fabi Zamper. Gracias. Noti Zamper con Fabi Zamper. Gracias.